Canal Montería llegó hasta el barrio Nueva Esperanza donde habitantes manifestaron tener en la calle una tubería rota. Cabe resaltar que días anteriores ellos ya habían escrito a la empresa Veolia para que se acercaran y le dieran solución a esta problemática que viene desde el 22 de abril hasta esta fecha. La empresa llegó hasta el lugar pero no le dieron una solución hablamos con Mauricio quien nos contó más detalles sobre esta problemática. El problema que venimos presentando hace como un mes es que bueno primeramente siempre tenemos este problema aquí la tubería siempre se ha roto aquí a partir de eso que uno los reporta dicen ellos allá en la página en el whatsapp que le mandamos el reporte dicen que vienen a las 24 horas a hacer la inspección total esto desde el 22 de abril está así y sólo vinieron a como a los 20 días cobaron dijeron que no había nada y lo volvieron a tapar y la problemática sigue aquí. Los carros se unen aquí hemos tapado la calle las motos se han caído muchas personas han tenido y más nosotros como vecinos aquí todos estamos afectados por la problemática nadie viene vienen a cobrar recibo vienen a decir mandan ellos mismos reportes y nadie se acerca al canal ahora rato llegó uno cobrando para repartir los recibos y dijeron que ya mandé la foto y más nada salen con solución ahí queda entonces primeramente esto ellos la vez pasada que vinieron que hicieron que taparon ustedes nuevamente le volvieron a escribir el mismo día porque eso lo hicieron en la mañana y en la tarde lo taparon en la tarde estaba así yo mismo mandé reporte a la empresa y dijeron que en las 24 horas venían a hacer inspección y sólo han venido dos veces pero a ti hasta para darle tierra esto